Rituales Los dedos en caldo de tripas de rata Poemas, poemas y folclor El sabor de la sangre, el aroma de la flor Tus gritos desesperados sacan varios orgasmos bravos Clavo clavos en pies y manos en barro, tu cráneo en marros El espíritu tiene hambre, quiere carne y sangre Quiere tetas grandes, una copa de fluidos vaginales Esto nos caracteriza por la parafilia ameniza Blasfemia, coger en plena misa Moralidad, yo mismo me la dicto No ocupo de un ser bendito para saber que es lo que quiero y que necesito Bienvenido a la secta Acabas de abrir la puerta mental correcta, el festín se acerca Contengan tus placeres, tranquilos menesteres Tenemos ofrendas, desvirgaremos mujeres Racismo a la merga, quemamos negras pieles Cero de censura, reventamos los niveles Se comprime y se empaca, llevamos gorros de la triple K Quieres criticar, acabarás en el manjar Esto es rap de muerte, rap que te induce a matar Y que al ver la sangre te provoca una excitación sexual La danza de las brujas, señales en el pasto Bestialismo y Mr. Doctor para el holocausto Voces de demonios y trompetas a nuestro rastro Esperpentos, espantos en pantanos y autores de otros cuentos Se brincan setos, se violan fetos Bordón umbilical, como hilo dental Grotesco de lo inocente saliendo de lo habitual Es la melodía que con violino chelo tocaría Mientras desmembraría Niña si me masturbaría con lo que queda de su test La ofrenda va a foment Poder infinito, invudable sensatez Sacrificamos rezos, hospitales no me conocen Si vivo dentro del bosque, más adentro de mi mente Más allá de lo grotesco, cuando más sientas miedo Es cuando aparezco, hablo con calma Si tengo calma dentro de mi Escribo satiras, burlándome de ti Me acompañan la gula, gula por lujuria y sed de sangre Si yo fuera hijo de la virgen, violaría a mi madre La metería en un burdel, junto con los demás santos Inocente y encantador, aquí se le borran sus encantos Esta es la celebración para quemar MC de papel Relicas Tarot, AKA Samael Traemos castos vikijos, derribamos sus kingdoms De apreciar esto, dudo que seas digno Bukake, sobre tu estatua religiosa Sufre el femdom, de parte de tu esposa Y muchas otras cosas, que aquí se podrían vivir Mi nombre es Dolor, y esta es mi cara MC Mi nombre es Dolor, que te Listaran Gracias por ver el video.